Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un test fotográfico a ciegas Y es que me encanta, no lo puedo evitar, enfrentar teléfonos con muchísima diferencia económica Hacer fotografías y ahí, como un ratilla, en redes sociales, publicar las fotos y... ¡Qué botranaje! ¡Me lo paso muy bien! O sea, me encanta, me encanta que votéis a ciegas, sin saber, sin prejuicios, sin fanboyismos, ni nada La cuestión, he decidido enfrentar en este vídeo el OnePlus Nord 2 contra el iPhone 12 Pro Dos teléfonos que me encantan, afines a mí, buen tamaño, bonitos, buen sistema operativo Bueno, por mucho que uno valga 1.100 y pico y otro valga 399, que la competencia es absurda a nivel económica Sí que pueden guardar ciertas similitudes Pues bien, hicimos fotografías, las publicamos en Twitter, hoy te contamos los resultados Y al final vamos con una pequeña conclusión Comenzamos con la primera fotografía, gran angular en interiores, vaya por delante que ninguna de las dos es ninguna maravilla En la primera lo que podemos ver es que tenemos más angular, que haya más información Pero por otra parte, vemos una distorsión de la lente Claramente, por ejemplo, en la máquina de escribir y también bastante ruido En la siguiente fotografía no hay demasiadas diferencias en nivel de color Sí que es verdad, lo que os decíamos, menos distancia focal, algo menos de ruido Pero que sepáis, la primera fotografía de la izquierda es del iPhone La segunda del OnePlus Nord Y os ha gustado más en la encuesta, la primera fotografía, ojo, en un 66% Parece que os ha gustado tener mucho más angular con el caso del iPhone Siguiente fotografía, en este caso en interiores Y aquí sí que son radicalmente diferentes Eso sí, utilizando el sensor principal La primera fotografía mucho más vívida Y también os debo decir que más fiel a la realidad Ese color de amarillo, incluso la textura de la pared La siguiente imagen no está nada mal Unos colores algo más apagaditos Y un nivel de detalle muy parecido La primera fotografía es del OnePlus Nord La segunda fotografía del iPhone 12 Pro Y ojo, que os ha gustado mucho más la foto del OnePlus En un casi 77% Siguiente fotografía, un plano que seguro que os resulta muy familiar Porque sale prácticamente en todos nuestros vídeos Y algo muy parecido La primera imagen, en este caso vemos algo más apagada Ojo, porque ha controlado relativamente bien la luz de las bombillas Pero sí que es verdad que vemos una imagen incluso algo azulada La siguiente fotografía sí que vemos todo lo contrario Y a nivel de detalle y de textura Sinceramente quizá encontramos un poquito más Pero lo que nos llama rápidamente la atención Es que es una fotografía más amarillenta Mucho más cálida Y ojo, porque esta fotografía La de la derecha ha sido tomada por el iPhone La primera tomada por el OnePlus Nord Y os ha gustado mucho más la cálida En un 60% Siguiente fotografía, en este caso un angular en exterior Y si hay poquita diferencia Ese es un angular, como veréis Hay diferencia en la distancia focal Y sobre todo destacando el contraste y al HDR Sobre todo la interpretación del cielo Veremos en la primera fotografía Un cielo bastante más azul, bastante más saturado Y en la siguiente imagen, como os digo Parece prácticamente un calco Pero si lo hubiéramos bajado unos puntitos la saturación La primera fotografía tomada con el iPhone 12 Pro La segunda con el OnePlus Nord Y os ha gustado en un 60% Más la foto con el iPhone Misma situación, pero diferente sensor En este caso vamos a utilizar el sensor principal En el iPhone y en el OnePlus Nord Y como veis, un detalle, una textura muy parecida Pero ¿Qué ocurre? Pues exactamente lo mismo Fijaos en el cielo La primera fotografía algo más normal Pero en la segunda Vemos la imagen mucho más contrastada Puede que un pelín más de detalle Pero ojo con el cielo Porque marca claramente la diferencia En esta quinta fotografía La primera foto fue tomada por el OnePlus Nord La segunda con el iPhone Y os ha gustado por bastante La foto del iPhone Llegamos al zoom Vamos a ver qué ocurre Porque aquí es algo bastante curioso El iPhone sí que tiene un zoom óptico El OnePlus no lo tiene Y vamos a poder ver que en la primera fotografía Si nos fijamos claramente Sí que vemos más detalle Más textura Y somos capaces de adivinar Incluso los ladrillos que forman Este popular hotel de la Plaza Cataluña Sin andarnos por muchos rodeos En esta fotografía La primera imagen es el iPhone La segunda es el OnePlus Y os ha gustado en un 67% más La fotografía tomada con el iPhone Continuamos Y en este caso Tenemos la intención de en exteriores Buscar una fotografía con bastante HDR Vemos que en este caso La principal diferencia que encontramos Entre la primera y segunda fotografía Es que en la segunda fotografía Vemos unos colores más saturados Y algo más de HDR forzado Vamos a darnos rápidamente cuenta En la palmera Si nos fijamos en el tronco Y sobre todo en las hojas Vemos una imagen Sí que es verdad Que nos muestra algo más de información Aunque algo más irreal Eso sí Parece que os ha gustado más Este efecto más llamativo En esta séptima fotografía La primera imagen Era tomada con el iPhone La segunda tomada con el OnePlus Y os ha gustado por bastante más Casi un 61% El OnePlus Nord 2 Llegamos al apartado del selfie Y aquí no ha habido discusión Y os podemos decir Que ha sido la fotografía Donde más diferencias porcentuales Ha habido en la encuesta La primera fotografía Vemos una imagen Algo más apagadita No demasiado detalle Y en la siguiente fotografía Vemos tanto el color de la piel La textura De la camisa De la pared Mucho mejor interpretada La verdad que en el selfie No hay discusión Primera fotografía Tomada por el OnePlus Nord 2 Segunda fotografía Tomada por el iPhone 12 Pro Os ha gustado mucho más el selfie Un 87% A favor del selfie tomado Con el iPhone Llegamos al modo retrato Y también hay bastantes diferencias Y prácticamente un calco Respecto al selfie ¿Qué quiero decir? Textura de la ropa Detalle Interpretación de la piel Aunque el desenfoque Tampoco es demasiado diferente Pero claramente os ha gustado más La primera fotografía Y que sepáis Que habéis votado Un 83% A favor de la fotografía Del iPhone 12 Pro Y un 17% Para el retrato tomado Con el Nord 2 Estamos apagando la luz Y vamos a llegar ya Al apartado nocturno Y vaya por delante Que ninguno de los dos Exponentes Tiene un gran angular Que destaque En el apartado nocturno Aunque amigos Hay muchísimo dinero De diferencia Vamos a ver Que no tenemos mucho detalle Y quiero que nos fijemos Un poquito en los extremos De ambas fotografías Vamos a ver Poca información Un pequeño Emborronamiento Puede que en la segunda imagen Algo menos que en la primera Pero ya os digo Ninguno de los dos destaca Que sepáis Que en esta décima fotografía La primera toma Ha sido capturada Con el OnePlus La segunda con el iPhone Y como veis En la encuesta Os ha gustado más La fotografía tomada con el iPhone En un 63% Continuamos con la misma fotografía Pero en este caso Vamos a utilizar El sensor principal Y la verdad Que nos encontramos Bastantes diferencias Vamos a poder apreciar Que la segunda fotografía Es una imagen Bastante más cálida Llama muchísimo la atención E incluso Nos ha gustado Un poquito más El detalle Y es que quiero destacar Sobre todo El buen trabajo Que hace en el apartado nocturno El sensor principal Del OnePlus Nord 2 Y es que La primera fotografía Ha sido tomada Con el iPhone 12 Pro La segunda con el Nord 2 Y os ha gustado más La fotografía del OnePlus En un 63% Y vamos a ir terminando Y en este caso Con la misma fotografía Pero utilizando El zoom Y pasa a algo muy curioso Porque recordamos Que antes hemos hecho Una fotografía Con zoom En dos teléfonos Que uno tiene Y otro no Y vamos a fijarnos Las diferencias Si comparamos Entre la primera Y la segunda fotografía La primera Vemos un balance de blancos Quizá más acertado Algo cálido Si que es cierto Pero vemos un montón De información Y un montón de detalle Llama la atención Porque la primera fotografía Ha sido tomada Por el OnePlus Y la segunda fotografía Tomada por el iPhone Y os ha gustado más La fotografía nocturna Del OnePlus Nord También En un 63% Bueno Ya habéis visto Esta ha sido La comparativa fotográfica En todas las condiciones Angular De día De noche Selfie Retrato Para que veamos De lo que es capaz El OnePlus Nord Respecto al iPhone 12 Pro Uno de los mejores Terminales fotográficos Aunque no perfecto Ni muchísimo menos Hay sitios donde Ha palmado claramente Pero en líneas generales Os han gustado más Las fotografías del iPhone 8 Versus 4 fotografías Que os han gustado más Del OnePlus Algunas conclusiones Muy rápidas Que podemos sacar En el apartado diurno Habréis visto Que hay casi un empate Podríamos decir Hay pequeñas diferencias En el balance de blancos En el contraste Pero en líneas generales Si no hacemos un zoom Si no hacemos un crop La verdad que el OnePlus Nord 2 Se las apaña muy bien Cosas a considerar Por ejemplo El selfie El modo retrato Claramente a favor Del iPhone Destacar El gran angular Ya habéis visto Que ninguno de los dos Tiene un gran angular Especialmente bueno Y quiero destacar Otra vez El mal gran angular Que tiene el iPhone 12 Pro Aunque haya ganado En esta comparativa Tengo que decirlo Yo como usuario del iPhone Y es que el angular Que tiene respecto Al resto de gama alta Es claramente peor Y en un teléfono De 400 pavos Se ha igualado la cosa Destacar por ejemplo Cosillas del OnePlus Nord Que si que es verdad Que ha perdido Esta comparativa Claramente Por mucho que era esperar Y porque hay mucha diferencia De dinero Lo que queráis Pero bueno Al final Estas cosas pasan El OnePlus Nord 2 Ha perdido Pero quiero destacar El buen trabajo También que ha hecho En el apartado nocturno Que buenas fotografías Nocturnas Hace el OnePlus Nord 2 Que para 400 euros Sinceramente Estaríamos delante De seguramente Uno de los mejores exponentes En fotografía Dentro del Del panorama De Android Así que nada Chicos Chicas Esta ha sido La comparativa fotográfica Teníamos la intención De que vierais Que tal se comporta En cada uno de ellos Creo que es interesante Siempre hacer este tipo De compartivas Por una parte Porque son divertidas Son a ciegas Aquí no hay ningún tipo De depresión Cada uno vota De forma totalmente Aleatoria Y únicamente fijándose En lo que ve En la imagen Y en lo que realmente le gusta Y luego por otra parte Porque estas comparativas Nos ayudan a contextualizar Muy bien Donde está cada uno De los dispositivos Las compartivas Entre rivales Del mismo precio Son muy interesantes Pero creo que es importante Coger un teléfono En este caso De gama media Enfrentarlo con un teléfono Super top Y ver realmente De lo que es capaz La cámara Porque Vamos a poder encontrar Detalles donde realmente Saca fortalezas También puntos débiles Y también nos sirve De paso Para poder refrescar Las cámaras De los dispositivos Que ya llevan No algo de tiempo En el mercado Como en el caso Del iPhone 12 Pro Y ver A día de hoy Dónde está Y por ejemplo Hemos visto que el angular En el apartado nocturno Son detalles Donde el iPhone Pues pincha Más o menos Así que nada familia Esperamos de corazón Que te haya gustado Mucho este vídeo Que participas en la encuesta En redes sociales De topes de gama Y nada Permanece muy atento Porque evidentemente Vendremos con más vídeos así Déjanos aquí debajo En los comentarios Que enfrentamiento loco Te gustaría ver En redes sociales De fotografía Déjanos ese versus Ese enfrentamiento Entre dos dispositivos Que a priori Son muy dispares Económicamente Pero te gustaría ver En el canal Así que nada familia Un abrazo muy grande Y nos vemos aquí En Topes de Gama Adiós